Durante el fin de semana se presentaron dos hechos sicariales en la Ciudad Señora. En uno de ellos, que se presentó en el barrio María Luisa, resultaron heridos un hombre y una menor de edad. El sábado anterior se presentó un atentado sicarial en el barrio María Luisa de la Espada. En la incursión sicarial fueron heridos un hombre, que fue identificado como Harold Hernández, y una menor de 10 años, quien al parecer recibió varios impactos de arma de fuego. Afortunadamente, la pequeña fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera de las heridas ocasionadas. Este hecho consternó a los habitantes que viven en la calle 23 con carrera 12, quienes han tenido que presenciar dos hechos de sangre en ese sector en lo que va corrido del presente año.